Ahora nos enlazamos con Enrique Muñoz, quien ya está listo en Milagro para reportarnos sobre la inundación registrada en ese cantón de la provincia del Guaya. Adelante Enrique, te vemos y escuchamos. Hola, ¿qué tal Rosalena? Buenos días. Seguimos acá desde el sector de la cooperativa Las Pozas, acá donde hay una emergencia. Sí, porque aparte de las lluvias, la zona es baja y además por aquí riega un estero, le dicen el estero Berlín. Entonces, como podemos ver, esa agua crecida es la que también se ha regado y lo podemos ver nosotros porque hay casas elevadas, si lo podemos ver de esa manera. Es decir, es una zona que generalmente ya ha presentado este tipo de emergencias. El cuerpo de bomberos del Cantón Milagro se hace presente ayudando con el rescate, tratando de sacar a las familias que, por ejemplo, en estas horas están más adentro. Buenos días. Cuéntenos un poco acerca de la labor que están haciendo ustedes desde la madrugada empezaron. Sí, efectivamente. Desde el día de ayer, 7 de la mañana, estamos haciendo labores de rescate acuático. Personas que desean desocupar sus casas, abandonar sus casas y dirigirse a los albergues, un familiar que tengan cerca, nosotros estamos a disposición de ayudarlos. Hemos sacado aproximadamente alrededor de 8 familias hasta este momento porque hemos tenido varios sectores, aparte del sector de las pozas. ¿Dónde los están llevando? A los albergues, los albergues que quedan en la ciudad de La Las Piñas. Las personas que tienen familia donde pueden quedarse, donde puedan hospedarse, pues les están dando la mano. ¿Esta zona, de lo que conocen generalmente, cada invierno es así? Sí, pero parece que este año ha estado un poquito más elevada la calidad del agua. Tenemos ya una profundidad en la parte de atrás de 2 metros y medio. Entonces, casas que tienen como puntales 2 metros, ya tienen el agua 40, 50 centímetros dentro de las mismas. Miren, por ejemplo, esa zona de allá es la más profunda porque incluso colinda ya con la zona del estero. Miren, y yo que soy bajo, obviamente a mí me daría hasta la cabeza. Ahí sí lo podemos nosotros ver. ¿Cuántos miembros del Cuerpo de Bomberos están participando de esta talla? Alrededor de unos 30 personas, 30 efectivos. Estamos evacuando a las personas desde el día de ayer. Siempre y cuando, simultáneamente, nos estamos ya acomodando para poder cubrir todas las emergencias de Milano. ¿Podemos decir que hasta el momento esta es la zona que más ha presentado este tipo de emergencias? ¿Así, de agua crecida, podemos decirlo? Efectivamente, efectivamente, ya que esta zona no tiene un desboque, todo el agua que entra del estero, pues se queda estancada aquí y eso hace que poco a poco vaya subiendo el caudal. Muchísimas gracias. Son miembros del Cuerpo de Bomberos del Cantón Milagro que se encuentran. Ya van a ser otro ingreso porque todavía van a sacar a otras personas más porque les han pedido que los ayuden a sacar. Porque, como podemos nosotros, lo hemos dicho, al fondo todavía hay más viviendas y familias que incluso todavía están esperando salir porque, lo bueno, y si tengo que rescatarlo dentro de lo malo, lo bueno es que hay conciencia de muchas personas de allá adentro de que los saquen. No quedarse en sus viviendas, las van a dejar bien cerradas y, por supuesto, ir a los albergues, que es lo que se espera para que no existan de pronto algún tipo de emergencias mayores. Mayores, me refiero a riesgos en la vida porque esa es una emergencia porque, miren, hay el agua crecida. Sin embargo, me contaban hace unos minutos de que, insisto, con el estero, este es el estero Berlín, al parecer, si se sigue llenando más el agua, el caudal puede crecer un poco más. Incluso dicen que hay como una cierta corriente, si podemos decirlo así, no es tan quieta. Es decir, que viene con una media turbulencia, para graficarlo un poquito, y eso les preocupa a muchas de las familias. Es por esto que ellos ya conocen la zona y han pedido poder salir de este sector. Allá van los miembros del Cuerpo de Bomberos de Milagro y a rescatar a otras familias. Todavía parece que hay dos familias que han pedido salir del sector. Entonces, ellos están colaborando con esta medida. Sí, quiero insistir en hacerle una llamada a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para que pueda, de pronto, acudir acá y evaluar un poco la situación para determinar en este sector cuál es la categoría, si cabe el término. Qué nivel de emergencia o qué, de pronto, cuál es la medida a seguir aquí porque todavía hay más familias. Entonces, ahí, Hugo, hay unas personas que sí han pedido salir, pero otras que, de todas maneras, todavía van a permanecer. ¿Cuál es el riesgo para ellas? Si es que pueden quedarse tranquilamente, incluso algunos tienen problemas para salir a abastecerse de alimentos. Así que, espero que la Secretaría de Gestión de Riesgos pueda hacerse presente para que evalúe más minuciosamente el riesgo de la zona. Bien, Enrique, gracias por la información brindada. La situación allá se presenta bastante delicada. Ya comienzan los, como tú bien nos has señalado, y ahí estaba el señor del Cuerpo de Bomberos a cubrir, pues, los espacios que necesitan atención por parte de ellos para las personas que necesitan también ser evacuadas, ¿no? Que parece que son bastantes. Claro que sí. Bueno, Enrique, más adelante... Aquí son más de 300 familias, por si acaso. Imagínate, imagínate, parece que los albergues van a resultar pequeños.